Robo, robo, atracos. Este es el robo del día en el cartel de la mega. 8, 28 minutos, nueva sección del cartel de la mega, ¿cómo así mira el robo del día? Claro, parce, es que todos los días hay robos. ¿Será que sí en Colombia roban todos los días? Ay, ay, sí, obvio. Parce, el reporte de bicicletas es como, ay, hoy se ha robado al docente de punta de bicicletas. ¿Dónde lo atracaron a usted hoy? Necesitamos saber dónde están robando, cuál es la calle, la esquina, cómo lo robaron, modalidad, puñaleta, machete, arma, tanque de guerra, serpiente al cuello, qué sé yo, qué modalidad están usando y dónde lo atracaron, en qué ciudad, en qué pueblo y en qué esquina, puede llamar ya al 601-288-418 y sección también válida para los tuiteros con el numeral, mira. El numeral es soy del cartel. Soy del cartel, ¿dónde lo robaron hoy, 25 de enero del año 2022? Bueno, si lo robaron en el celular, me dijo que nos llame. Pero, ¿será que sí llama gente a reportar el robo? Venga, yo contesto aquí. Aló, la mega. La mega de la noche es con Wilfredo de Bucaramanga. ¿Wilfredo de Bucaramanga lo robaron hoy? No, hace ocho días. Hace ocho días, bueno, se la valgo, ¿en dónde lo robaron hace ocho días? Por los lados del norte, bueno, Bucaramanga es una ciudad, al que conoce, pues el norte es como lo más pesadito aquí de Bucaramanga. ¿Y en qué parte exactamente del norte? En La Esperanza, bajé con una señora, pues ya era de edad y entonces uno le da como, pues casi no vamos tarde de la noche al norte. Pero pues era una señora ya de edad y me dio como lástima y yo le digo, no, pues yo la niego, señora. Y pues, hermano, la estaba dejando, me cambié hace una recortada, pues se llevaron la plata del celular, no fue mucho, 70 mil pesos. Pero no fue la viejita la que lo atracó, ¿no? No, no, ella la estaba dejando y pues, pues no la viejita, aquí me quedo. Ah, bueno, listo, madre, aquí es, ¿cuánto de ocho mil pesos? Ah, por ocho mil me quitaron 70 mil más el celular. Oye, ¿y será que la viejita es cómplice? Pues, pues, gracias a Dios no, no, no fue más grave, pues a otro compañero, a mi hermano sí le han dado cuchillo y todo eso, hasta está complicado lo del robo de los casos. Mire, reportan robos en el norte de Bucaramanga, ¿qué dicen en Twitter? Por acá, Freddy Ortiz dice, a mí me robaron pero antier, me quitaron el celular y gracias a Dios mi hermana me prestó una cascarita que tenía. Y desde esa está tuiteando. ¿Dónde lo robaron? 601-288-418, puede llamar y reportar el robo del día o también a través de Twitter. La Mega Buenas Noches. Buenas noches. ¿Aló? Ay, es que yo acabé de llamar, ¿sí? Sí. Pero yo les tengo, es para contarle algo paranormal. Después de las nueve de la noche, amigo, qué pena decirle eso, a las nueve de la noche el cartel paranormal lo atiende porque estamos en el robo del día. A las nueve de la noche, las historias paranormales por ahora, la sección creada por Mira que dice que quiere saber dónde están robando para meterle miedo a la sociedad. Mire, nos trina por acá Daniel Tres Palacios en Twitter. ¿Qué? Sí, señor, dice, el robo del día me tumbaron. Por el almuerzo me cobraron casi 40 mil pesos. Estaba rico. Qué robo, tripas, parci. No, estaba rico. No, parci, no, qué tumbada le pegaron. ¿Dónde lo robaron hoy? Puede llamar al 601-288-4218 si lo robaron hoy. A ver, en Twitter. En Twitter, numeral soy del cartel, Wilson González dice, no fue hoy, fue ayer, el robo se lo hicieron a dos ancianos, cuatro fulanos en dos motos. Eso pasó en el norte de Bogotá, en Toberín. El robo fue con arma blanca. ¿A dos ancianitos? Ay, no, parci. No, muchos perros. El castigo debe ser peor, pasa rato. Muchos perros. Sí. Vamos a ver por acá. Aló, la amiga. Hola, buenas noches. Buenas, ¿quién habla? Antonio. Antonio, ¿dónde lo robaron? A mí no, pero a un amigo anoche en una discoteca. ¿Anoche en una discoteca? ¿Y cómo fue el robo? Sí, se le metieron anoche por encima del fecho de la discoteca y se le llevaron una cabina, dos televisores. Ah, o sea, le robaron el bar. ¿Y en qué ciudad? En Girardot. Ay, no joda. Pero bueno, pues no les ocuparon el local. O sea, lo que se pudieron llevar, me imagino, ahí al sábado. Pues ya les han metido hace más de un año y se metieron otra vez anoche. Ay, qué vaina, hermano. Mire, robando discotecas en Girardot. Sí. Mira, por acá dicen en Twitter, numeral sur del cartel, ayer me robaron a mi novia. No, véngase serios. A ver, no, pero que tal que sí te secuestrará y no le estemos creyendo. Aló, 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 la mega. Aló. ¿Quién habla? Aldair. ¿Aldair dónde lo robaron? En Barranquilla. ¿Qué le robaron y en qué lugar exactamente? Bueno, acá en el norte de la ciudad estaba la cosa muy dura. Cuando llegaron a un reloj, pues, creían que era de marca y era bomba. Pero menos mal que fue, si me costó 10 mil pesos, no fue mayor. ¿Y cómo lo robaron? ¿Con cuchillo, pistola? Con una pistola, pero no puede definir si es de verdad o de mentira. No entrega lo que tiene. Miren, Barranquilla en el norte. Le robaron un reloj, menos mal era de 10 lucas. La mega, buenas noches. La mega, buenas noches. Tripas, ¿cómo vamos? ¿Con quién habló? Olman. Olman, ¿dónde lo robaron? Ah, en Soacha. Iba con mi novia y se subieron cinco a un bus y robaron a todo el mundo. No, ¿y qué? ¿Y rapidito qué es? ¿Desocupando bolsillos, billetera, lo que encontraron? Se subieron y al que estaba ahí le iban quitando las cosas. Y venga, ¿y el bus iba muy lleno o iba poquita gente? No, iba lleno y el conductor cerró la puerta y le tiraron su puñalado. Ay, hijo de pucha, por cerrar la puerta. Oiga, ¿y entre todo el mundo no hicieron nada? No, pues qué iban a hacer esos manes. Pues yo iba con mi novia, pero esos manes le tiraron a los que cojan. No, es mejor no entregar las cosas, sino terminar una puñalada por el celular. En un bus en Soacha. Muchas gracias. Esta sección, qué bonito, Colombia. No, eso no es nada. Si usted quiere salir en esta sección, déjese robar mañana. Le tengo canción para esta sección. Ah, sí. A ver. Ya le tengo canción. Uh, ya le tengo. Pónganle acá hasta hacer la canción y tú decirle al producer que no vino hoy. Venga, a ver. A ver. Oiga, ya hay un montón de trinos, parce. Mira, vamos a ponerle. Esta canción es la que se merece esta sección. A ver. Asprende que salió un comercial del cartel en YouTube. Ahí sale, mira, salgo yo. No te pierdas el cartel, si te vas a dar la noche. Ah, muy bien. Ah, es paranormal. Listo, esta es la canción de la sección. Claro. Claro. Flash Lemon dice en Twitter, enhorabuena el cartel. Ayer me robaron. El corazón. No, pero venga, vamos a ser serios. 601-288-418. Mira, han reportado robos en Barranquilla, en Soacha. Tengo uno. En Bucaramanga. En Cartagena. ¿En dónde? Mire, Elvis dice la semana pasada robaron a una amiga en Cartagena en el barrio Villa Estrella frente a la Olímpica. Y al día siguiente robaron a otra amiga en el barrio El Líbano. Estas secciones, ¿dónde lo robaron? Ojalá hoy, pero bueno, se vale días pasados. La mega, buenas noches. ¿Aló? 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 Sí, ¿quién habla? Camilo. Camilo, ¿dónde lo robaron? Vía Agua de Dios, Girardot. ¿Vía Agua de Dios y iba en el carro y qué? ¿En la carretera o qué? Sí, en la moto. Nos dejaron sin nada. ¿Y cómo lo robaron? Nos dejaron sin moto. Pero fue en los últimos días de diciembre. ¿Y cómo fue el robo? Se iban por la carretera y ¿qué le salió? ¿Cómo hicieron? Salió, salieron tres manes montados en una moto con armas de fuego. ¿Y los bajaron de la moto y chau moto y les quitaron lo que llevaban? Todo. Hasta la ropa de diciembre. ¿Hasta la ropa? Sí, señor. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos quiere. Mira, siempre hay alguien que nos quiere. ¡Qué bonita que es Colombia! Nueva sección del cartel. ¿Dónde lo robaron? 830. Si usted quiere salir a esta sección, mañana déjese robar. Este es el cartel de la mega. El cartel de la mega. Aquí pensamos también en la vida social. Es momento de recomendar una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram en el cartel de la mega. Momento de que los tuiteros nos digan qué cuenta de Instagram vale la pena recomendar y que usted llame si quiere recomendar su cuenta, su emprendimiento, su negocio, a su novia, lo que quiera. Llame al 601-288-4218, 601-288-4218. En Twitter, ¿qué cuenta recomendar la noche de hoy, señor? Sí, señor. Dice Daniel DR, la cuenta es Ortega, bueno, no sé qué. Dice, les recomiendo una cuenta muy dulce, llena de chocolates y más cosas. Es un emprendimiento de una compañera. La cuenta es Choco, como si fuera a escribir chocolates. Choco, guión bajo, May, con Y, May y el número uno. Choco, raya al piso, May, uno, el número uno. Choco, raya al piso, M-A-Y, uno. Sí, señor, ya la encontró. Ya saben que desde las 7 de la noche, entre semana, pueden recomendar la cuenta y así cuando llegue la sección, ya mira, ahí ha chequeado las cuentas y decimos, mire, ahí está la cuenta. Ya ahí dejamos, dejen los comentarios ustedes en la última publicación y ahí vamos a saludar a los que lleguen de primerito. O sea, dejar algún comentario en la cuenta Choco, raya al piso, M-A-Y, uno. Ahí ya dejé mi comentario, a ver quién pasa por ahí y le echamos su saludito en esa cuenta. El cartel ahora hace esto en esta nueva temporada. Recomendar, ayudarles a ustedes en su emprendimiento, en sus negocios, en sus cositas. Hasta que auditoriano, joda. Aló, aló, la mega. Aló. Aló. Aló, ¿por qué no hablan? No, pero maldita sea, hay gente queriendo recomendar su negocio y... 601-288-4218, ahí tiene que llamar usted si quiere recomendar su cuenta. Aló, la mega. Aló. No, pero a ver, a ver, maldita sea. Oye, sí, esa cuenta que recomendamos hace figuritas eléctricas en chocolate. Está bacana, estaba viendo ahí las publicaciones. En la última publicación... Bueno, nadie ha querido dejar comentario en la última publicación. Ay, venga, por bien. Ahí las se quedaron sin saludos y la gente no apoya. Aló, la mega. Aló. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Edison. Edison, ¿qué cuenta va a recomendar? Arroba de Cortis 27. ¿Arroba qué? ¿Deco? ¿Cómo escribe ese Deco? ¿Con K? Deco y Ortiz. Pero, ¿Deco con C o con K? Deco con C o con K. Con C. ¿Deco Ortiz? 27. 27. Pero es con una sola... Pero venga, ¿sólo con una O o con dos Os? Sí, señor, con una sola O. Ah, Decortiz, Decortiz 27. Ah, Decoraciones. Ahí está, Decoraciones Ortiz, Florian Blanca, Santander. Decoramos tu hogar al estilo industrial con una combinación de madera y metal. Somos fabricantes. Oiga, ¿y usted es el propietario, hermano? Oiga, ¿y usted es el propietario, hermano? Sí, señor. Apague, venga, 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 hermano, apague el radio y dígame por el teléfono. Listo. Listo, ahora sí, cuente sobre su negocio. Bueno, yo tengo un emprendimiento, inicialmente es una ornamentación donde fabricamos puertas, ventanas, domos, rejas, y yo creé ese emprendimiento que ya hace más de un añito, donde hago estructuras metálicas y coloco la madera. Como usted puede ver, ahí hay como cositas muy chéveres, clósetes, mesas de comedor, mesas de noche. Ah, qué bacano, Decortiz 27, mire su emprendimiento ahí de cositas de madera, metales. Bueno, chévere, hermano, lo felicito, pues que en este año le vaya muy bien haciendo los muebles y todo esto. Ah, bueno, amigo, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por la oportunidad acá de este gran espacio que nos dan. Bueno, hermano, no, a usted un abrazo grande. Yo voy allá a Carlos Mira. Saludos. De Decortiz 27, mire, por ahí pasó Camilo Rivera 98, Nelson, Juliana Quesada, saludos del cartel, Timo Márquez, Edwards 2001, John Barbosa, Andrés HC, Víctor Arango, saludos del cartel. Algunos que pasan a apoyar estos emprendimientos, si fuera una vieja buena ahí sí llegan miles, ¿no? Ah, no, total, no apoyen. Pero apoyar el emprendimiento, dejarle un mensajito, la gente se motiva, seguir haciendo sus cositas, se alegran que de pronto se levantan y dicen, ve, mire, recomendaban la cuenta en La Mega, qué chévere. Créanme que para un emprendedor el apoyo es desde que lo sigan a uno en una cuenta. Que le pongan qué chévere su negocio en la última publicación. Eso. Y eso no les quita nada. Bueno, ahí está la cuenta recomendada de Instagram de la noche, en la que recomiendan ustedes y la llamada que... El momento de reír que tanto esperabas. Nah, bueno, no tanto. Llegan los huesitos de marrano al cartel de La Mega. Oiga, ¿cómo le paré, pues? Iba el man en un carro. Iba todo. El man era de la Asociación Protectora de Animales. Y entonces el man por no coger un perrito, entonces... Pum, llegó y se estrelló contra un árbol. Y entonces el man logró salir así como pudo, ese carro todo vuelto, nada. Y salió hacia la avenida y llegó el perrito y lo mordió, parce. El huesito de nosotros es el siguiente. Iban tres limones por la carretera y uno de los limones sale corriendo y parra, lo atropella a un carro. Y el otro de los limones llega y... Y le pregunto al otro, ¿por qué llora? Porque lo cogió el carro. No, me cayó el limón en los ojos. Llega el tipo borracho a la casa y le dice a la mujer, Últimamente ya sí estás cocinando feo. Y ahí ella encontró una carne cruda y sin sal. ¡Ay, tú eres el que te le estás mamando los chupos al pelado, ¿verdad? Anoche pasé por tu casa y me tiraste de baigón, pero todo ray. Como le parece que había una pareja en una habitación, ¿cierto? Estaban haciendo travesuras, sus cosas. Y entonces... Ella, pues, toda excitada le dijo ¡Uy, papi, eres un monstruo! Y entonces le dijo ¡Wow, me voy! ¿Será que vos sos muy linda o qué? Creo que en estos días iba yo por la calle, Tini. Entonces iba pasando la calle una viejita como de 80 años, ¿sí ve? Cuando entonces me dio por ayudar a pasar la señora a cruzar la calle y me dio por preguntarle ¡Ey, madre, usted, ¿por dónde va? ¿Usted qué hace por ahí tan sola? Y a la edad que usted tiene. Y me dice No, mijo, yo voy para el trabajo. Sí, ¿y usted dónde trabaja? ¿Usted qué hace? No, yo trabajo cuidando a una viejita. Están dos amigos hablando y el uno le dice al otro ¡Ay, hermano! No sé qué hacer mi novia ya no quiere hablar conmigo. No quiere hablar conmigo por teléfono. Y el otro le dice ¡Ah, parce, qué mala onda! ¿Te cuelga? Uy, sí, hermano, hasta las rodillas pero ahorita no es momento de presumir. Llegó un señor a un restaurante chino y se queja ¡Mire, estos espaguetis están muy duros! Y el chino le responde ¡Eso no son espaguetis! ¡Son los palillitos! Estaba un muchacho y ¡bam! Camina la tienda. Entonces el muchacho llega y le dice ¡Vecina, regáleme un trátano maduro! Y la vecina llega y le dice ¡Uy, pero está como pintoso! Sí, vecina, usted está como feita pero en mi trátano. Hay una vez un perro que se llamaba Confite ¡Confite, Confite! Y se metió bajo la cama y se lo comieron las hormigas. Había una vaca tan, 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 pero tan que se volvió campana. Más ordinario que repartir tamales en un velorio. Una vez llegó un borracho a una cantina con un pollo y el pollo le dijo ¡Pido! Y el borracho yo no ¡Pido yo primero! Mi padre cuando trabaja deja a todos con la boca abierta ¿Y a qué se dedica? A asentista. Había una vez un pastucito que iba caminando por las calles y vio un letrero que decía ¡Colgate! Y se colgó. Bueno, mi huesito se fue así y llega el muchacho y le dice al papá ¡Papá, papá! Me hicieron una prueba y saqué 4.8 y le dice al papá ¡Sí, huy, te quera! No, papá, era una prueba de alcoolemia tenemos el carro en los patios. Estaba un borracho orinando en una... afuera de una iglesia salió una moja y le dice ¡Shh, pasito! El borracho le dice ¡Shh, masita! Ayer iba pasando por tu casa y me tiraste un televisor por la ventana si no me agacho me clasma Una vez Juan fue al baño y se le quemaron las tajadas ¡Ja, ja, ja! Es que una casa le pregunta a otra casa ¡Ve, mira que la casa de frente está hablando sola! ¿Qué será? Le dijo a la otra casa ¡No, eso es que le corrió la teja! ¡Ja, ja, ja! Le dice el niño al papá ¡Papá, papá! ¿Por qué no nos compra una camioneta carezapo? Papá le dice porque no tengo plata carechimba ¡Ja, ja, ja! Resulta que llega un mal y le dice a otro ¡Ey! ¡Tarerto! Hace como una metralleta y el otro empieza ¡Tar, tát, 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 tátar ¡Esto es su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Llega el papá y le dice el hijo ¡Mijo, si usted sigue perdiendo materias, se olvida de que yo soy su papá en la noche llega el niño y le dice el papá, yo mi hijo como le fue venga y usted quien es este este es el cartel de la mega